Que larga se me hacen las horas sin verte, que vende mi alma la dueña de mi amor Porque eres un ángel bajado del cielo, que le das consuelo a mi pobre corazón El sauce y la palma se mecen con calma, sus hojas se visten de una cara azul